Bueno, sí, soy profe inglés, trabajo en secundaria. Siempre me gustó la escuela secundaria. Durante muchos años trabajé en escuelas privadas y vi a mis alumnos fracasar una y otra vez. Un día me cansé. Me cansé de verlos sufrir, me cansé de verlos en las mesas de examen, me cansé de verlos frustrados, tristes. El inglés no les salía, no les gustaba, no querían estar en mi clase. Por suerte o por desgracia, la situación era igual para todos los que estábamos formando parte de ese plantel docente. Y nos plantearon en una jornada que estaría bueno discutir qué era lo que estaba pasando con los chicos para ver qué era lo que podíamos hacer. Entonces nos juntamos, 25, 20 docentes, aquella mañana, y después de cuatro horas de discusión logramos una conclusión, cuál era el problema que tenían. Y llegamos a una conclusión que me dejó como shockeada, que era, los chicos no estudian. Ese era el problema de los pibes. No estudiaban. Nada más. Entonces dije, pero, ¿qué hacemos, no? O sea, nunca nos preguntamos, y eso hoy pienso, qué pena, que no nos preguntamos por qué no estudiaban, qué era lo que les pasaba exactamente. Y si teníamos como docentes algo que ver en esa falta de estudio. Bueno, el tema es que me cansé, no quise seguir, no quise ser más docente, así que renuncié a esas horas. Y mientras buscaba otro trabajo, encuentro una fundación que se llama Enseñar por Argentina, no sé si la conocen. Esta gente seleccionaba, capacitaba y acompañaba a jóvenes profesionales que quisieran dedicarse durante dos años a dar educación de calidad o a enseñar con liderazgo en escuelas en situación de vulnerabilidad. La idea era capacitarte, aprender a ser un líder en la clase y luego ir a dar clases en escuelas vulnerables. Yo nunca había dado clases en escuelas en situación de vulnerabilidad o en escuelas estatales porque me daba la sensación de que la situación era muy complicada. Pero la verdad es que esta gente proponía transformar la realidad educativa, ¿no? Estos jóvenes iban a brindar educación de calidad y transformar la realidad educativa. Y a mí la palabra transformación me hizo ruido. O sea, como que me atravesó. Dije, y si tal vez lo que a mí me falta es aprender a transformar esa realidad en una de esas, tengo muchas cosas que aprender. Entonces me anoté. Pasé la selección, la capacitación y finalmente, por primera vez en mi vida, puse un pie en un aula de una escuela estatal del barrio Villa París de Igleu. Una escuela en situación de vulnerabilidad. Entro al aula y vi a los chicos. Venían como terremoto. Me pasaban como poste, llegaban, tiraban las mochilas arriba de los barcos, de las mesas desartaladas, rotas. Observo las paredes llenas de nombres, de dibujos, de frases subidas de tono. En el fondo había una pared que conectaba con el aula de atrás y tenía un agujero y por ahí se pasaban frases, se agarraban de la mano, se escupían, se decían cosas. A mi izquierda recuerdo que había como cuatro puertas de madera que se ve que en un momento el aula había sido otra cosa y estaban unidas con cadenas y tenían candados y unas ventanas con mallas de alambre. Fue raro ese momento. Tuve como la sensación de estar encerrada. Recuerdo que era un tumulto la clase, entonces esperé que se calmaran y cuando se dieron cuenta que estaba ahí los miré y les dije Good afternoon. Mi nombre es Viviana Pavón y soy su profesora de inglés. Quiero contarles que para este año, para el mes de diciembre, ustedes van a ser capaces de leer, hablar y escribir en inglés. Yo no falto, no me adhiero a los paros, así que los voy a estar esperando acá todas las semanas. Quiero que tengamos un compromiso con la asistencia. Yo sabía que faltaba mucho. Así que, también me gustaría que sepan que si les propongo esto es porque sé que son capaces y lo pueden lograr. Me miraron y se empezaron a quejar. No sabemos nada de inglés. ¿Para qué quiero el inglés? Nunca voy a viajar. No me interesa. Mirá que no sabemos nada, eh, Sabelo. Le dije, bueno, 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 paren. Vamos a hacer una cosa. Van a sacar una hoja y van a escribir dos preguntas que me gustaría que contesten. La primera es, ¿cómo te ves en 10 años? Y lo que quiero saber es cuáles son tus metas. Una nena se empieza a reír y me dice, ¿y yo qué sé si voy a vivir 10 años? 10 años es un montón de tiempo. No. ¿Pero por qué pensás eso? No es tanto tiempo. ¿Por qué? Y ahí me cuenta que en la puerta de la casa había balaceras todo el tiempo, que los vecinos se peleaban y se disparaban, que llamaban a la policía y que había más disparos y que a un amigo lo habían matado de un tiro en la cabeza. Bueno, escribí lo que quieras. Las clases que siguieron los vi pelearse, discutir, a veces se agarraban a las piñas, no paraban de hablar, no sacaban la mochila, no sacaban la carpeta de la mochila, se quedaban sentados mirándome, no hacían absolutamente nada. Había una frontera enorme entre ellos y yo. Para poder enseñarles algo iba a tener que atravesarla. pero no sabía cómo. Una tarde llego y en el medio del lío y del tumulto no se daban cuenta que estaba yo ahí, hablaba, 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 que les digo, a ver, paren un segundo, por favor, díganme qué les pasa. No sé por qué están así. Y me empezaron a contar que tenían un hermanito enfermo que estaba en el hospital y que todos los días lo habían ido a ver y por eso faltaban. me contaron de la compañera que había abortado, me contaron de las drogas que consumían. Tenían un mundo de situaciones que yo no conocía. Hablando con ellos a medida que pasaron las clases, los escuché decir mi mamá me tiró por la escalera, mi mamá me echó de casa, no sé a dónde ir, mi mamá me quiso ahogar en una palangana, mi abuela me salvó y por eso iba con ella. Vi sus marcas en sus brazos, en sus muñecas de los cortes que se hicieron en momentos de desesperación. Estaban completamente desesperanzados. Yo no sabía que tenían ese tipo de vivencias. Ahí me di cuenta entonces que el problema era que la realidad era tan compleja y tan odiosa que todo lo que pasaba en el aula era lo que ellos vivían. Reproducían constantemente esas situaciones. Estos nenes no quieren vivir así. Odian su casa, su escuela, su barrio. Eso era lo que me mostraban todo el tiempo. Se sentían atrapados. Tal vez tan atrapados como me sentí yo ese día que vi las cadenas en las puertas. No querían estar así. En ese momento me di cuenta que algo entre nosotros empezaba a cambiar porque esa frontera que yo había visto empezaba a chicarse y nos comunicábamos y yo los escuchaba y preguntaban por mis cosas y yo por las de ellos. La realidad es que en el Estado hay muchos días que no tenemos clases. Hay paros de auxiliares, de docentes, a veces cierran la escuela. En ocasiones falta la luz, el gas, el agua, hay desinfección, hay un montón de problemáticas. Entonces, por más que el vínculo entre nosotros estaba siendo más ameno, estaban más calmados y tranquilos, no teníamos clase. Entonces, llegar a los objetivos estaba siendo muy difícil. Lo que pasó es que un día les dije vamos a hacer una cosa. Me parece que llegó el momento en que les tengo que dar una actividad para que puedan conectar lo último que hicimos hoy con lo próximo que vamos a hacer la clase que viene. ¿Por qué era esto? Porque después de cuatro semanas o tres semanas de clases no se acordaban de nada. Les doy una actividad y tres semanas después, cuando llego, les pido la tarea. Les digo, bueno, a ver, ¿quién hizo la actividad? Una sola nena había hecho la tarea. Los miré y les dije, a ver, esta simple tarea que les di hace tres semanas no les iba a demorar más de 20 minutos. La pregunta es la siguiente, ¿cuánto se valoran, cuánto se quieren a ustedes mismos para no poder dedicarle 20 minutos en tres semanas a una actividad que les di? Del uno al diez, por favor, contéstenme, ¿cuánto se valoran? Me acuerdo que agachaban la cabeza y me contestaban cinco, tres, uno, cero. Un alumno me dijo, cero. Me fui a mi casa ese día preguntándome cómo hace una persona para hacer algo por sí misma si cree que vale cero. ¿Qué haría yo por mí si creyera que valgo cero? Ahí estaba mi segundo aprendizaje entonces y tal vez la respuesta a la pregunta que nunca nos hicimos, ¿por qué no estudian? Ahí estaba también la razón de la violencia que reproducían todo el tiempo en el aula. ¿cómo da amor alguien que todo el tiempo recibe golpes o frases como no sé para qué naciste? Ese era el gran problema de autoestima que estaba pasando adentro nuestro. Eso era lo que tenía que trabajar. Ahí me di cuenta entonces que hasta ese momento nunca había reparado en trabajar la autovalorización y la autoestima en mis alumnos. Hasta ese momento solo había querido que aprendieran inglés. Lo que pasó fue que entonces empecé a alentarlos. Todas las clases hacíamos ejercicios y les repetía ustedes pueden vamos vamos a lograrlo. Cuando había una actividad que no les salía insistíamos se empezaban a alentar entre ellos empezaron a tener actitudes positivas los vi más esperanzados. Noté que esta actitud se contagiaba y poco a poco iba logrando todos los objetivos que nos habíamos propuesto en el mes de marzo. Leían escribían y hablaban en inglés. Insistí una y mil veces en seguir intentando para que les salieran las cosas. Les llevé diccionarios le llevé hojas lapiceras no había forma de que no trabajaran no había excusa. Empecé a notar que en ese clima ameno y de trabajo habíamos empezado a querernos. Teníamos otra actitud en la clase y tomé conciencia de la responsabilidad que tenía en mis manos si no me grababa en la sangre de que ellos tenían un potencial que yo no podía ver. Tomé conciencia también de que yo no podía influir en sus vivencias ni cambiarlas. Pero lo que sí podía hacer era que esas dos horas de clase fueran lo mejor que les había pasado en la semana. Lo mejor. Lejos. Con el tiempo empezamos a esperarnos. Llegaba a la escuela y estaban en la puerta. Profe, te llevo los diccionarios, te llevo el bolso, los reparto, profe, ¿cómo está su hijo? Empezaban a preguntar por mí, por mis cosas. Se preocupaban. Un día llego a la clase, me lo encuentro a José, me dice, profe, mire lo que escribí en el pizarrón. ¿Está bien? Y veo, I am lija. ¿Está bien, profe? Lo miré a José y le dije, sí, está perfecto, sos un grosso. Soy profesora de inglés en escuelas privadas y estatales de contextos vulnerables. Desde hace cuatro años trabajo en Enseñar por Argentina y le doy clase a los alumnos más inteligentes, talentosos que alguien pueda tener. Yo creo todo en ellos sin dudar y eso nos transforma. Gracias. Aplausos